Levántate y anda. Deja la cama donde te duermes con la multitud y sal a caminar por ti mismo, es decir, por lo único verdadero, es decir, por la vida. Entonces, despierto, bendecirás a todos con tu alegría. Deja la parasitaria tribuna y entra a la cancha a jugar tu partido. Deja de complicarte y complicar. Detente y comprobarás que el sentido de la vida está en ella misma. Puedes llamar a cada cosa como quieras, pero todas las cosas, principalmente las que ni vemos, ni siquiera sospechamos, conforman este luminoso misterio que llamamos vida. Muchas son las cosas, pero una la realidad. Ábrete, anímate, aprende de todo, pero ante todo de ti mismo. Concéntrate en esto y te iluminarás y esa serena alegría te llevará de estadío en estadío, siempre en ascenso espiritual, intelectual y material. cantando, bailando y amando. La alegría te hace sabio, no las preguntas. ¿Desde cuándo la obra tiene derecho a preguntar al Creador? Solo hace falta que te des cuenta de que eres parte del universo, entonces serás para ti y para los demás una constante inspiración, libre de todo lo que divida, entonces tu vivir será un arte y en lo más profundo de ti está la raíz de tanta belleza. Solo a partir de ti cada acto puede ser una totalidad, por eso no pidas más, vive más. Ese es el secreto de la riqueza. Por eso no debes seguir a nadie como un huérfano, sino seguirte como un hombre, entonces comprenderás que para vivir mejor hay que ser mejor. Vacíate constantemente, atento al momento, entonces las novedades serán constantes, es decir, te enriquecerás constantemente, entonces tu espíritu volará. Vacíate de pasado y te llenarás de presente, siempre rico cuando lo vives sin preconceptos. En el pasado te encierras con lo muerto, es una muralla que te separa de lo vivo. Vacíate de pasado y volverás a ser un niño, es decir, un ser abierto a todo, receptivo y por lo tanto en un constante juego. Y el niño está liviano porque está libre de recuerdos y experiencias, porque no sabe nada, por eso goza todo, por eso todo lo excita, lo asombra. Como el viejo no puede moverse porque sabe demasiado, porque recuerda demasiado, porque sus experiencias lo encadenan a preconceptos que lo privan de las novedades, entonces no hay presente, por lo tanto no hay vida porque la vida está en el ahora mismo. Las viejas voces de tu interior no te dejan oír las voces nuevas que te llegan del exterior en el presente, que es todo lo que hay. y sólo cuando hay silencio interior se pueden oír las voces del exterior. Sólo en la quietud se puede sentir al eterno movimiento que nos rodea. Sólo en la quietud comprobarás que la hierba, es decir, la vida, crece constantemente y tú eres parte de esa evolución, aunque no hagas nada. y sólo tienes que entregarte para tener conciencia de este hacer sin hacedor, entonces te refrescará la espontaneidad. El ego es el pasado, por eso es viejo y hace que todo te sea pesado. El ego es la memoria de lo que ya no es, por eso te priva de la espontaneidad, es decir, de la audacia, es decir, del niño. El ego te hace sentir la ilusión suicida de que eres algo aparte, es decir, te ciega, te empobrece, te enfría y en ese estado sufres a la soledad en lugar de gozarla y a cuanto más sepas estarás más paralizado, no vivirás, sólo responderás desde tu conocimiento, es decir, mecánicamente y responderás sólo al que tienes enfrente, no a la vida y sólo por la razón, no por la claridad. Tranquilízate, sálvate de planes porque la vida te llevará a donde te tenga que llevar. La vida que tiene sentido en sí misma, por eso no tiene por qué coincidir con tus conclusiones. La vida sobre la que no tienes derecho porque le perteneces. la vida que sólo es inexplicable para los que creen que saben, que sólo es confusa para los que se confunden con las explicaciones que te alejan de la vida, que es acción constante, por lo tanto inapresable, sorpresiva, excitante. Los eruditos tienen todas las respuestas pero no les sirven porque la vida es dinámica, por eso constantemente cambia las preguntas, por eso hay que detenerse y quedarse en silencio para poder entrar en su acción, o como dice el taoísmo, el no hacer es el único capaz de hacer todas las cosas. libérate de la periferia donde muchos reaccionan y pocos accionan. Reaccionar es mecánico, compulsivo y accionar es un movimiento gracioso, fácil, natural. Libérate del entorno donde señorea la obligación no el amor donde todos manipulan por lo tanto son manipulados donde cualquiera enciende y apaga a cualquiera. Los críticos no llegan a mí con sus halagos o dudas porque hace muchos años que estoy a salvo de las manipulaciones de los otros solo atento a lo que soy es decir a lo que amo que es lo que hago por lo tanto tampoco existen para mí el éxito y el fracaso por eso me ves tan liviano y tranquilo. Mantén la distancia y nada te afectará nada te desviará de tu camino ni los golpes ni los aplausos tú debes ser la medida de lo que haces agua donde muere el fuego que te tiran y tu tranquilidad transformará en flores las espinas que ponen en tu camino y esto sucederá espontánea naturalmente. contempla contempla pero para actuar después esto es cerrar el círculo que es cada instante y hay que cerrarlo para poder pasar al próximo siempre estamos saliendo de un útero para entrar a otro mayor pero tómalo con tranquilidad porque transitamos la eternidad y el infinito y en la eternidad siempre estamos recomenzando y en un infinito podemos tomar cualquier dirección ahora mismo puedes cambiar hasta tu nombre es más ya que no te sientes bien cámbialo todo y empieza de nuevo ahora mismo sin perder un solo segundo con el pasado ni un solo instante planeando al futuro y menos haciéndote cargo de nadie no olvides que solo eres responsable de ti mismo por eso todo lo que hagas fuera de ti es una fuga desnúdate como Francisco entonces comprobarás que solo necesitas lo que te fue dado al nacer la vida sabe lo que hace sabe lo que necesitaremos para vivirla entonces lo mejor es dejarse llevar por ella que nos habla a través de todo que es amor por eso alcanzamos la felicidad cuando escuchamos al corazón antes que intervenga la cabeza y no le tengas miedo a la riqueza porque eres naturalmente rico no olvides no olvides que tienes corazón cerebro alma espíritu y un planeta lleno de maravillas alrededor tuyo desde la flora a la fauna y no permitas que lo artificial te distraiga de lo esencial aprende de todas las escuelas pero no te quedes en ninguna porque la meta es llegar a ti mismo presta atención a todo sin involucrarte porque nada puede ser trivial porque todo es parte del grandioso universo junta tus pedazos y ponte de pie y para esto tienes que apartarte de todo lo que divida de lo que te empobrece recuerda que al poder y sus responsabilidades que el prestigio y sus deberes los pulverizará la muerte en un instante la muerte que no nos deja olvidar que estamos de paso que la vida es solo una noche que pasamos en una posada que está a la vera del camino por eso no renuncies a nada que esté vivo para celebrarlo todo desde los ríos a las bibliotecas desde los desiertos que son monasterios naturales a los museos y si la palabra Dios no termina de convencerte llama existencia al dedo que aprieta el botón para que el universo entre en funcionamiento y cuando escuches la palabra religioso recuerda que religioso es el hombre que afirma la vida y el hombre que está vivo es alegre tiene sentido del humor porque sabe que la vida es un maravilloso juego donde no hay huérfanos porque todos tenemos un padre el universo y una madre la tierra por eso no hay más alta religión que la que nos hace sentir la música de la existencia nunca tan clara como en el arte que te da la chance de transformar lo más bajo en lo más elevado de sacar flores del fango de transformar a la carne el espíritu por eso el arte es sublime pero no olvides que no naciste para otro que no tienes que hacerte cargo de nadie y nadie puede decirte como debe ser porque solo puedes ser responsable de ti y solo cuando te amas puedes tener amor para los demás pero nadie puede exigirte amor ni puedes exigírselo a nadie porque nadie puede ser esclavo de nadie ni debe aunque esté con muchos cada grano de arroz debe mantener su individualidad háblale a cualquier parte de tu cuerpo y te escuchará como te escuchan las plantas y los animales sienten tu amistad piensa con benevolencia en tu parte tensa y se aflojará y esto puedes hacerlo hasta con tu mente pero solo después de haberlo hecho con todo tu cuerpo porque todo debe seguir un orden también el ego es una ilusión que puedes hacer desaparecer principalmente cuando duermes sin soñar lo que se consigue cuando no dejaste nada por hacer en la vigilia es decir cuando fuiste honesto y respetuoso contigo mismo por ejemplo cuando hiciste el amor como se debe es decir como una alegre ceremonia porque hacer el amor es subir a un estadio sagrado por eso tu cuarto se transforma en un templo donde todo es liviano y no existe el tiempo donde un fuego sublime nos purifica como nos purifica el silencio en la meditación la posición del loto es la más propicia para entrar en la meditación y la preferida de los monjes budistas para esperar a la muerte a la que si entramos despiertos renaceremos conscientes es más hasta podemos elegir el cuerpo donde reencarnar pero hagas lo que hagas si tu cuerpo tu mente y tu alma están armonizadas aparecerá un cuarto elemento entrarás en la saludable meditación aunque los que te rodean crean que solo estás corriendo nadando o bailando escucha tu reloj biológico entonces comerás y dormirás en el momento exacto no cuando lo decidan los demás escucha la naturaleza y sabrás lo que tienes que hacer o cuándo y para qué debes detenerte pero ante todo escucha tu corazón porque él sabe lo que hay que hacer porque la vida es amor del que nadie sabe tanto como el corazón el sentido de la vida es ella misma y solo se puede vivir cuando uno está en plenitud es decir cuando uno es dueño de uno mismo que es la única propiedad posible y saludable vive el momento entonces todo momento será una celebración sin objetivos ni metas que te turban con ansiedades que te enferman porque te distraen del presente que te hacen perder el tiempo con el futuro que nunca alcanzarás es decir que es una ilusión más es decir un lento suicidio como el pasado son solo ecos que enferman a tu memoria que te encadenan a lo que ya no es este momento es la única verdad y vivirlo te aliviana te purifica te cura te fortalece es decir te alegra y la alegría te devuelve la inocencia es decir la divinidad de la que te distrajeron las órdenes culturales las costumbres que aceptaste sin preguntas el universo se está recreando contigo y con todas las cosas y vamos de instante en instante al que no pensamos de lo contrario no podríamos vivirlo intensamente como el orgasmo donde alcanzamos la plenitud porque la mente queda afuera es decir porque nos entregamos porque nos liberamos del ilusorio control no te aferres a nada deja que lo que se vaya se vaya para siempre y enfréntate al peligro es decir vive intensamente y la muerte dejará de preocuparte recuerda Merlín morir es haber nacido y si tu alegría contagia a los que te rodean entonces eres un artista cada uno tiene que encontrar su objetivo para cada hombre guardar un nuevo camino Dios no suicidarse siguiendo el rebaño y al camino lo inventan tus pasos y cuando llegues a vivir profundamente no dejarás huellas como no deja huellas en el aire el vuelo de las aves detente en la meditación y te escucharás entonces conocerás el sentido de tu vida es decir te salvarás de perder siglos como los que se distrajeron de la luminosa inteligencia que se trata de saber vivir la vida es simple el miedo la complica sin él la plenitud llega naturalmente es más nacemos intuyéndola como los animales y las plantas pero la mala educación nos va desviando de tal suerte que de pronto quedamos de espaldas a la vida a la que terminamos creyendo un castigo o un sacrificio inútil por cierto como todo sacrificio hasta llamamos desobedientes a los curiosos como es posible que la curiosidad que nos crece que nos lleva a la sabiduría sea un pecado como es posible que la ignorancia sea una virtud si estamos hechos a semejanza de Dios Adán y Eva no fueron pecadores sino los primeros revolucionarios el primer dato de la dignidad humana porque a partir de su desobediencia llegamos al arte a la filosofía de lo contrario seguiríamos pastando en el jardín del Edén además si sucedió lo que sucedió es porque Dios lo quiso o Dios no es el creador del universo el autor de todas las historias que suceden en el infinito y la eternidad muchos creen que sufrimos porque estamos condenados por eso estamos obligados a grandes sacrificios para sobrevivir para borrar los pecados de las vidas pasadas como si Dios fuera un juez no un padre como si el pasado y el más remoto fuera posible en el presente lo malo se paga enseguida y esa deuda es invento de nuestra conciencia no de Dios como la mano que meto en el fuego se quema ahora no mañana en el mismísimo acto está la recompensa o el castigo no se puede seguir cargando una cruz dos mil años después es la hora de la razón y la razón de nacer es vivir y solo se puede vivir en plenitud haciendo lo que se ama para vivir en un constante goce cantar hasta convertirse en el canto bailar hasta desaparecer en la danza hasta convertirse en la danza encender la hoguera del amor hasta convertirnos en el mismísimo fuego el tesoro más grande que llevas dentro es el amor que te lleva graciosamente de lo humano a lo divino pero para encontrarlo debes conocerte y para eso debes ser honesto contigo mismo y para eso debes estar despierto atento a la pequeña voz que te llega desde lo más profundo no a los gritos de la multitud que te rodea libre de los que en nombre del amor quieren encadenarte a su hastío a sus tediosas reiteraciones apártate para crecerte en la meditación y te asombrará comprobar todo el amor que contienes tanto que puedes ayornar a todo lo que te rodea porque el amor es vida expansión no compromiso ni deber ni obligación sino celebración y toda celebración libera por eso es imposible que haya amor sin libertad dentro tuyo está la semilla de la que pueden nacer millones de flores Bach y Mozart son un ejemplo de lo que te digo como Michelangelo y Picasso como Neruda y Homero calma tu mente entonces tu corazón recreará la vida a tu alrededor tan graciosa como poéticamente en estado de plenitud la música y la poesía son todo el tiempo es más aún quieto bailarás y volarás levántate y anda acércate a los sabios y a los valientes que son siempre nuevos no seas viejo siguiendo la vieja educación que por prejuiciosa siempre creó fracasados recuerda que hay muchos caminos que la vida siempre tiene alternativas que solo depende de ti y animarte a ellas de todas maneras no puedes evitar a la vida como no puedes cambiar a la naturaleza que por algo te da genitales y te rodea de mujeres como de terremotos y cuando aceptas esto desaparecen las ilusorias y castrantes ideas del bien y del mal y si vives naturalmente crecerás naturalmente tan naturalmente como decrecerás por eso al final no te espera la inhóspita cima de la montaña sino la paz del valle no eres pobre tienes que aceptarlo recuerda recuerda lo que te puebla y lo que te rodea no ilusiones a tu masoquismo eres un príncipe no un mendigo y deja la culpa de lado porque no eres responsable ni de uno de los dedos de una de tus manos y no te escapes con la idea del mañana porque la vida es aquí y ahora mismo con tu sufrimiento de hoy estás alimentando tu miedo de mañana pero no tienes escapatoria el amor que es valentía te rodea deja los caprichosos y grises códigos de lado porque la única escritura está en la existencia que es arte es decir la verdadera religión porque la vida ante todo es un hecho estético belleza que nos lleva a construir es decir a ser útiles por eso no hay nada a lo que temer ni nada que venerar solo el vivir te transforma en un hombre religioso vive entonces te salvarás de ser un amargado insatisfecho eres un maravilloso instrumento solo tienes que aprender a tocarlo eres un poderoso león no un débil cordero eres un hombre no un ciudadano que depende del estado que es una abstracción la vida es un verbo no un nombre por eso no es vida es vivir por eso no es amor es amar por eso no es canción sino cantar escuché en Jerusalén la oración se transforma en canción y está en el cantar de los cantares algo acabado definitivo es algo muerto y la vida es movimiento constante por eso no hay puntos finales solo etapas estados o lugares donde descansamos un rato solo un rato porque la vida vuelve a empujarnos hacia sus caminos que son infinitos el amor es luz por eso no puede detenerse en las sombras del que no se conoce como te verá el amor si no te has visto cuando desborde felicidad llegará el amor que exige tierra fértil porque su deber es alimentar la vida no entretener a los aburridos exige que todos sean perfectos fracasos seguro porque te exiges la perfección no la felicidad que es la que llama al amor que es perfecto en sí mismo la idea de la perfección ha envenenado a mucha gente desde hace muchos siglos vive aquí y ahora no pienses en la perfección que siempre es mañana es decir nunca no te distraigas del jardín del ahora mismo y mañana es decir uno de los ahora mismos que vendrán tendrá flores entonces será fácilmente bello y generoso como las flores olvida la periferia y entra a tu templo es decir a ti mismo entonces sabrás quién eres entonces sabrás qué quieres y para qué el amor no es una relación es una expansión porque cada uno debe hacerse cargo de sí mismo podemos hacer cosas con los demás pero no hacernos cargo de los demás ni debilitarnos permitiendo que los demás se ocupen de uno tu vida está en tus manos tú decides ser feliz o infeliz decisión que seguramente influenciará a los demás si vas de tus raíces que es tu biología a tu vuelo que es tu conciencia siempre darás amor porque ya hiciste de ti un hombre libre y feliz pero qué podrías dar si no te diste nada y que no haya flores en tu jardín confirma que todavía no llegaste a la primavera no escapes de la soledad porque por ella te conocerás es más te guste o no después de cada experiencia volverá y es el mejor espejo para que sepas quién eres algo grande al que no engañarán tus pequeñeces y la soledad no es triste es profunda porque te lleva al centro de tu ser al que muy pocos se animan la soledad el único estado en el que puedes sentir la totalidad de la libertad la soledad cuya consecuencia es el verdadero amor que no es posesivo como la meditación aparece sin esfuerzo no escapes de tu reino que es la soledad no dejes tu mayor tesoro entonces no dependerás de nadie y podrás beneficiar a cualquiera relájate es el primer paso para el vuelo el paso anterior a la iluminación y comienza a relajarte desde la superficie porque ahí es donde estás después relaja tus reacciones tus actitudes cada vez más lento hasta llegar a la quietud pero hazlo tranquilo sin prisa porque tienes a la eternidad por delante lo que no has vivido no te dejará en paz hasta que lo vivas es más cada día será más pesado y lo no vivido te hace temer lo que vendrá por eso tu presente es un insoportable conflicto detente y mira toda la existencia baila alrededor tuyo y puede bailar porque está relajada por eso el universo se expande constantemente piensa que naciste para vivir algo que nadie puede hacer por ti entonces ¿cómo puedes perder este tiempo precioso abandonándote? complicándote con los demás y si tomas conciencia de esto comenzarás a relajarte solo hasta caminarás más lento entonces verás más y te escucharán todas las partes de tu cuerpo al que ya no volverás a reprimir es decir a empobrecer y enfermar si dices lo que nunca te animaste a decir hasta lo que no tiene sentido comenzarás a sacar la basura que la sociedad te metió en la cabeza entonces comenzará el silencio en ella lo que quiere decir que vivirás cada cosa y cada acto como por primera vez como el más pequeño de los niños y para esto solo tienes que estar atento a lo que sucede dentro tuyo como estás atento al tránsito de automóviles antes de cruzar una calle es decir solo tienes que dejar la inconsciencia para entrar en la conciencia ningún esfuerzo solo relajarse para llegar a la iluminación que es una silenciosa y constante lluvia de flores y la iluminación llega sola como el amor pero para eso debes estar siempre atento es decir libre de todo lo que no seas tú mismo consciente de lo que te sucede sin buscar porque la búsqueda te pone tenso atento a una sola cosa lo que trae ansiedad que aleja la iluminación debes estar tan relajado que los demás piensen que no estás y en ese silencio te darás cuenta que tu alma siempre está iluminada entonces tu vida será una maravillosa canción como la mía no ensombrezcas a tu cabeza que enfermará tu cuerpo con la disciplina con el rigor que como toda obligación solo traen cansancio y hastío y solo relajado se entra a la verdadera vida escúchate la iluminación está en lo más profundo de tu ser no obstruyas a tu inteligencia con el esfuerzo y cuando te ilumines todo se iluminará a tu alrededor entonces comprenderás que la vida es una fiesta y que lo que llamamos problemas son lecciones y que todo es por algo porque nada está fuera del todo es decir que cuando veas muy adentro verás muy afuera tanto que verás adentro de las cosas que te rodean entonces naturalmente calmarás y hasta curarás tienes una sola tarea concretar tu propia naturaleza y para esto tienes que estar en la sociedad como si no fuera parte de ella la sociedad que es tan mediocre y suicida que sigue apostando a cosas que nunca funcionaron ni funcionarán calla a tu ego que para crecer busca lo imposible por eso te condena a un constante malestar a un eterno desagrado que ves en todas las caras que cruzas por las calles de las ciudades del mundo ni comprar las mejores cosas los alegran hasta dentro de un Mercedes Benz y de los mejores hoteles reina el mal humor ya nadie silba ni canta por las calles excepto los vagabundos aparentes perdedores recuerda el buscador es lo buscado el conocedor es lo conocido entonces la iluminación eres tú solo tienes que darte cuenta y para esto debes librarte de lo que te distrae de ti es decir de lo que te rodea entonces la única religión es tu propia naturaleza como la religión del fuego es ser caliente y la del agua ser blanda y la del zorro ser astuto detente detente pero para profundizar como un sabio no para abandonarte como un vago detente para iluminarte no para empobrecerte detente para tomar conciencia del todo no para separarte lo que además es imposible detente ahora para que tenga más calidad tu accionar de mañana detente para adueñarte de ti entonces ya no podrán manipularte los demás y de la observación renacerá tu espontaneidad que refrescará todos tus actos que iluminará a los que te rodean no pierdas el tiempo con la fotografía que guarda lo muerto ni con el espejo que es solo una repetición que tu mente no funcione como una cámara fotográfica sino como un radar atento a las infinitas propuestas de la vida entonces desbordará fuego es decir amor que solo puede suceder cuando te conoces porque de lo contrario ¿con quién estará el otro? pero el amor no es solo relacionarte con el otro con los otros es un estado luminoso del ser tan pleno que se basta a sí mismo es más que enamorarse es tener conciencia que uno es el mismísimo amor eso es realmente estar enamorado es decir en brazos del amor es decir en brazos de uno mismo y la antítesis del amor es el miedo que te condena a una reiteración constante y el odio es el amor mal entendido una manera insalubre y vergonzosa de amar el amor te crece y el miedo te empequeñece el amor abre todas las puertas y el miedo la cierra el amor confía el miedo duda el miedo es el infierno ahora mismo y el amor el paraíso siempre es más digno que saltes al vacío es decir que te entregues a la aventura a que te maten lentamente creencias heredadas es decir muertas y esa entrega a la vida es el punto más alto del amor que es mi religión el arte es el fruto más apreciado del amor medita busca tu centro que es el que te comunica con el universo profundízate y llegarás más lejos a cuanto más adentro más afuera y deja que tu cuerpo se manifieste es decir baila canta haz el amor que es una manera de cantar y bailar a la vez de comunicarte directamente con la vida es decir con Dios escucha todos los pájaros y reverencia a todas las montañas excítate en la selva y deja que los ríos te lleven a los mares que entre muchas maravillas tienen islas maravillosas en una de ellas descansa Gauguin y Brel que quiso quedarse a su lado por la eternidad en otra decidí nacer de nuevo es decir ser otra persona y lo conseguí en otra me esperan constantemente vive todo pero no etiquetes nada primero porque la vida es una sola es decir incluye todo y segundo porque la vida es movimiento es decir cambia constantemente no evites a nadie ni a nada porque cada persona o cada flor o cada pájaro o cada piedra es una cara diferente de Dios y sácate de la cabeza la idea de la seguridad porque lo único seguro en la vida es la inseguridad y ese peligro constante que es la vida la hace tan excitante confía en ti y esa energía te llevará al amor que te confirmará que estás en contacto con Dios que no es ni bueno ni malo que son inventos de los humanos que es lisa y llanamente Dios es decir el padre de todo por eso hace lo que quiere por eso la vida es lo que es no lo que debería entonces bendecido bendecirás a todo lugar por el que pases y no te esfuerces el amor no puede ser mejorado porque es lo máximo y esto lo confirma que con él Dios creó al universo pero por favor no confundas al amor con el deseo tampoco te sientas mal porque el sexo es maravilloso e independiente del amor tiene vida propia encendida vida excitante vida riquísima vida pletórica de juegos y sensaciones extraordinario ejercicio para la mente paraíso de la imaginación que pone de pie al animal que lo manifiesta como nadie métete en el medio de ese círculo que como todo círculo es perfecto por eso va desde la fiesta de ahora mismo a la reproducción desde el placer inmediato a la continuidad de la especie la vida es generosa por ejemplo el sexo te hace sentir todo el cuerpo y el amor hace que lo superes que vueles más allá siempre más allá vamos de hoguera en hoguera porque nuestra vida es un peregrinaje eterno por eso es ilusión que sientas que te has quedado en alguna parte o que vives con alguien para siempre ilusión que te crea un compromiso que te asfixia la vida no es un valle de lágrimas puede ser un valle de lágrimas el amanecer o el ocaso las playas de Cancún la nieve de Bariloche las uvas el nacimiento de un niño la danza los carnavales de Río de Janeiro los campeonatos mundiales de fútbol el tenis el golf la fórmula 1 la literatura la pintura los encuentros los hallazgos la voluntad que nos pone de pie todos los días la esperanza que nos ilumina el camino en medio de la tormenta el pan el queso y el vino el café con los amigos y esas orgías espirituales que son los conciertos los ríos que cruzan los valles los barcos que nos trajeron a Cervantes y a Cézanne los aviones que nos acercan a New York y a París la Inglaterra de Chesterton y la Irlanda de Joyce las esculturas de Henry Moore el cine de Chaplin las cigüeñas de Colmenar Viejo las palomas de Firenze los gatos del Coliseo Romano los perros siberianos los patos holandeses y los caballos argentinos puede ser un valle de lágrimas el Mato Grosso San Martín de los Andes Puerto Rico Chicago el jazz los proyectos los sueños el deseo que embellece a la misma mujer día a día la renuncia que nos aliviana constantemente el permanente regreso a Buenos Aires que es el capricho de mi corazón puede suceder en un valle de lágrimas este encuentro feliz el avión chau 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 Gracias.